... Buenas noches, bienvenidos a Mayfú Informa. 15 minutos con un pantallazo de más noticias del partido de Mayfú. Las Armas vivió un día especial al inaugurarse la planta potabilizadora que permite que la localidad cuente con agua potable. Hoy tenemos un especial con lo acontecido ese día. Vamos a la primera parte. Gracias por ver el video. 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 Agenda Mayfú. 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 lo que se logró, se empezó a trabajar con la red que tiene las armas para cuando se pusiera la bomba estuviese en condiciones. Esa fue la primera etapa que fue en el 2009 más o menos. Después se siguió y se puso una planta y esa planta era muy chica y también teníamos problemas con los pozos de agua. Bueno, el SPAR se encargó, mandó ingenieros, mandó gente a hacer los pozos y a buscar agua buena, que esto es lo que se logró. Y buscó los mejores pozos que no se podían, era difícil de encontrar y lo lograron. Y hoy estamos concretando el tema de que las armas tengan buen agua. Que también es la responsabilidad de la comunidad. Esta cooperativa fue hecha en el año 87 y después se descuidó. Y después siempre la responsabilidad termina en el municipio. Bueno, como decía el Presidente también de la cooperativa, que lo importante es que también la gente tome conciencia de que el agua no se puede tirar ni se puede utilizar en otras cosas, sino que realmente es para el consumo humano. Y esto es tomar conciencia que también han hecho un lugar para hacer las reuniones para que esto no suceda. que el agua en demasía, que puede ser, que no sea mal utilizada, ¿no es cierto? Que esto es un poco lo que se buscó. Y después se firmó dos convenios, uno para Santo Domingo, que es el Santo Domingo para el tema de la red de agua, para Santo Domingo, que esa bomba la compramos nosotros hace dos años. Y para las armas, nosotros habíamos hecho todo un plan, habíamos hecho todo un estudio para hacer las cloacas, una estación de bombeo, y se consiguió un terreno que se consiguió a través de un vecino que se lo fuimos a comprar y esta persona lo donó. Que realmente, bueno, agradecerle, bueno, la gente de las armas sabe quién es y sabe que realmente hemos logrado que realmente el terreno esté y lo que me preguntaba José María Viñales era si realmente ya el terreno estaba escriturado. Y sí, está escriturado y eso va a hacer que se adelante toda la etapa, ¿no es cierto?, de papeles y todo lo que la provincia después tiene que ejecutar, ¿no? Sí, fundamentalmente. Es buscar la igualdad, que tanto se habla en política. Y bueno, esto es trabajar, como digo, también pensar que esto se trabaja y también, como digo, que si la oposición también acompañó y trabajó en el progreso, bueno, esto es lo que necesitamos, que todos estemos pensando en el bienestar de los maipuenses, en el sentido tanto del Ejecutivo como el Legislativo o como los dirigentes, bueno, trabajar en conjunto para que darle bienestar a la comunidad que es para los que nos votan en el caso del Intendente y a los concejales. Y fundamentalmente trabajar en equipo, que esto, a ver, nosotros como gabinete, y bueno, si la oposición puede acompañar con las gestiones, mejor. Pero bueno, como yo digo, desde el 2007 en adelante, esta debe ser una de las pocas obras que se lograron y que realmente hemos logrado a través de la gestión. Como digo, esto lo arrancamos, en el 2008 arrancamos, hablando con la gente por la necesidad que tenía la gente de las armas. Y fuimos, y bueno, y José María Viñales realmente, rápidamente tomó cuenta de lo que necesitaba las armas como comunidad chica. Y después, bueno, seguimos por Santo Domingo y también le presentamos el proyecto de las cloacas. Porque el tema es darle valor a las cosas y yo digo, cada uno tendrá su cuota en el lugar que le corresponde. Pero si es la gestión, hizo los planos, hizo los planos, consiguió el terreno, no hicimos la gestión. Esto es lo que a la comunidad se lo quiero decir porque después que hagan las gestiones que quieran. Pero esta gestión se preocupa por las armas por Santo Domingo y por México. Bueno, eso es fundamental, el apoyo a la cooperativa, el apoyo al tema del mal uso del agua, a tomar conciencia. Bueno, esto es parte también de, como decía el Presidente, de bueno, también empezar por los chicos y por la gente a tratar de transmitir que el agua hay que cuidarla y darle el uso que es necesario. ¡Suscríbete al canal! Maipú Informa tuvo también el testimonio de Gide Julián Batistoni, que será el presidente de la cooperativa de vecinos de las armas, que se constituyó para administrar este servicio. La verdad que sí, bueno, después de mucho esfuerzo y de un trabajo arduo, llegamos al cometido, hoy se inauguró la planta, ya hace unas horas que está funcionando, casi 96 horas porque la estábamos probando, pero perfecto, gracias a Dios, sueño cumplido. Bueno, ahora estamos produciendo un agua que es prácticamente un agua mineral, estamos viendo la consistencia, mandamos a la lección a muestra para no exceder con la filtración porque el agua debe tener sus minerales, así que bueno, hoy estamos, ayer sacamos una muestra con el SPAR y hoy estamos mejorando la calidad del agua, produciendo una mezcla con antiescalante y clorándola para sacarle las bacterias. Y esta era una obra muy esperada, una obra que tendría que haberse hecho antes, no estoy hablando de acá a 4 o 5 años para atrás, estoy hablando de 20 años atrás, es una necesidad del agua, no estamos hablando de una ruta, un camino, sino que estamos hablando del agua, algo básico y elemental para la vida. Pero bueno, hoy lo tenemos y lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que cuidar, no va a ser fácil, es un servicio que va a costar, y afianzar la gente de vuelta porque estaban acostumbrados a una progresiva decadencia del sistema de agua, bueno, entonces ahora al volver a iniciar, esperamos que la gente nos acompañe y bueno, a pelearla, a pelearla, entre todos a pelearla. Bueno, nosotros ya estamos abriendo la oficina desde hace un mes, los miércoles y viernes de 15 a 17, ya estamos haciendo mantenimiento y a partir del mes que viene, bueno, tenemos que hacer un aplicativo a la nueva tarifa, vamos a hacer una capacitación a vecinos, vamos a hacer charlas, vamos a empezar a tomar los estados que no se tomaban, y bueno, empezamos a reparar y bueno, estamos trabajando con los vecinos codo a codo porque ellos son los que mantienen el servicio funcionando, son el eje principal de esta planta. Hasta aquí llegamos con Maicú Informa, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maicú. Recordá que podés seguirnos las 24 horas con noticias de Maicú en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Buenas noches y buen descanso para todos. Buenas noches y buen descanso para todos.